Y se puede confundir Aunque no esté de acuerdo Tu papá y tu mamá Un amor como el suelo Se puede acabar Aunque no esté de acuerdo Tu papá y tu mamá Un amor como el suelo Se puede acabar Oye, mi hija Mi hija se me hable Ya me hable No te me robaste el corazón Te voy a hablar, por favor Porque mi hija la dejaste en pena Y aquí te marchaste Mi niña No puedo comer No puedo darme Si me estás tú Te voy a hablar, por favor Te operaré Con la puerta abierta de mi casa Y de mi corazón Canto más bonito Canto más bonito Canto más bonito Canto más bonita Canto más bonita Mi corazón de robarte Casi puedes que marchaste Sin dejar un rato Si algún día Si algún día La ves por ahí en la calle Dile que le estoy esperando Esperando mi corazón Esperando mi corazón Esperando mi corazón Para la puerta abierta de mi casa Y de mi corazón De mi corazón Y de mi corazón De mi corazón Y de mi corazón Yo, yo, yo. Yo, y ustedes, tribunales ¡Suscríbete al canal!